Navidad Mira la estrella pasar Marinero, marinero Haz en tu barca un altar Marinero, marinero Porque llegó Navidad Marinero, marinero Haz en tu barca un altar Marinero, marinero Porque llegó Navidad Noches blancas de hospital Deja del llanto esta noche Que el niño está por llegar Caminante sin hogar Ven a mi casa esta noche Que mañana Dios dirá Caminante, caminante Deja tu alforja llenar Caminante, caminante Porque llevo Navidad Porque llevo Navidad Caminante, caminante Deja tu alforja llenar Caminante, caminante Porque llevo Navidad Ven, soldado Vuelve ya Para curar tus heridas Para atrestarte la paz Navidad Es Navidad Toda la tierra Toda la tierra Toda la tierra se alegra Y se entristece la mar Marinero, marinero Hace en tu barca un altar Marinero, marinero Porque llegó Navidad Porque llegó Navidad Marinero, marinero Hace en tu barca un altar Marinero, marinero Porque llegó Navidad Porque llegó Navidad ¡Gracias!